que es la inflación, y por suerte acá tenemos al profesor Martín Teta para que nos explique y trate de responder esa pregunta que él mismo se metió en esa. El ritmo de reggaetón. ¿Por qué no baja la inflación Martín? Mirá, no te creas que es una pregunta tan distinta de la que está pasando en Venezuela porque en parte, bueno, el gobierno quiere jugar y proponer ese dilema, ¿no? Quiere decirle lo que quisiera hacer el gobierno es llevar a la gente en la máquina del tiempo, mostrarle qué hubiera pasado si seguía el modelo de Venezuela, y el gobierno anterior o todos los simpatizantes de ese gobierno anterior casi que se la están sirviendo mandeja porque ya no necesitamos que el gobierno proponga que Argentina hubiera sido Venezuela. Es ex profeso, por ejemplo, Luis de Lía y otros dirigentes... Sí, sí, carta abierta, el bloque de diputados. Están planteando que directamente ellos apoyan lo que está ocurriendo en Venezuela, ellos están proponiendo ir a Venezuela directamente, pero ¿por qué es tan importante esto? Porque Argentina estuvo en octubre, en septiembre pasado, Alfredo, al borde de terminar en una situación parecida, digo, salvando las enormes diferencias, al borde de terminar en una hiperinflación. ¿Por qué? Simple, esto ahora que pasó el tiempo y tomamos distancia, lo podemos decir en su momento por la responsabilidad que teníamos, había que ser más prudentes en decirlo, pero estuvimos al borde de una corrida de depósitos en Argentina. ¿Qué es una corrida de depósitos, Alfredo? Es que la gente que tiene plata en un plazo fijo, diga, no me gusta, esto se va, el dólar... Me lo llevo a mi casa. Acordate que había, no voy a decir nombre y apellido, pero pueden googlearlo, había gente diciendo que el dólar se iba a 50 pesos, ahora todavía hay algunos diciendo, esos mismos diciendo que se va a 70, entonces, inclusive gente con irresponsabilidad en los medios, con tweets muy, muy, este... Con irresponsabilidad en los medios. Irresponsables diciendo esas famosas historias de una amiga, porque siempre es una amiga, ¿viste? Nunca es con nombre y apellido. Una amiga que me contó que quiso ir a retirar la plata y no se la dieron, y queriendo instalar la idea del corralito. Digo... Vamos a decir las iniciales, nada más, Branca Tele. Sí, digo, si esa mecha prendía, si esa mecha prendía, nosotros estábamos al borde de una hiperinflación en la Argentina, con este gobierno, no con el gobierno anterior, con este gobierno, una hiperinflación en la Argentina, aplicó un modelo monetario muy duro que todos conocemos, que todos conocemos en el círculo rojo también, ojo, porque este es uno de los puntos que quiero hacer hoy, Alfredo. Yo no estoy convencido que la gente haya entendido que acá hubo un cambio de régimen. Creo que ahí uno de los problemas, por lo cual es al gobierno... Ok, contuvo la hemorragia. Contuvo la hemorragia en... Recuerden que en septiembre hubo 6,5% de inflación mensual. 6,5%. En octubre con el modelo nuevo hubo 5,4%. Después la bajó, 3,2% en noviembre, 2,8% en diciembre. Me van a decir, me estás cargando. 2,8% es una inflación escandalosamente alta. De acuerdo, estoy de acuerdo. Es lo que tiene un país normal en un año. Es un escándalo 2,8% de inflación. Pero estábamos, insisto, el modelo se empezó a aplicar, el modelo nuevo, al borde de una hiperinflación, con 6,5% de inflación en el mes de septiembre, con una corrida fenomenal que estuvo a un pelito, Alfredo, de terminar en una masiva salida de depósitos y corrida al dólar, que Dios sabe dónde hubiera terminado. Es cierto que desde ese momento, desde diciembre, que el modelo funcionaba bien, que contuvo el dólar bien, que disipó cualquier duda respecto de si existía o no existía un default, es cierto que desde diciembre parece no encontrar la brújula el modelo. Uno dice, pero pará, ok, está bien, la bajó de 6,5% a la mitad, pero después en enero otra vez fue 2,9%. Y los datos que tenemos de febrero, Alfredo, hablan para arriba, 3,5% a 4% son las estimaciones, estimaciones muy duras. ¿Qué está pasando acá? Mira, Alfredo, una mezcla de tres cosas, y te lo voy a decir muy rápido, porque estamos con poco tiempo. Primero, todos los procesos inflacionarios tienen inercia. Los procesos inflacionarios tienen inercia. No es que vos dejas de fumar y de golpe te sentís con aire, con oxígeno, bajás a cero. No es que vos te empezás a cuidar en las comidas y de golpe empezás a bajar de peso automáticamente. Hay un fenómeno de inercia que explica buena parte del problema de la persistencia de la inflación. Siguen existiendo cambios de precios regulados. Este es un mes en el cual el gobierno metió un 26% de aumento en la luz, el aumento en el transporte, el aumento en las prepagas. Entonces, digamos, no es curioso por qué le cuesta bajar la inflación. Ahí tenés otra parte de la explicación. O sea, inercia, precios regulados. Inercia, tarifazo, llamémoslo en castellano, porque decimos precios regulados y la gente lo entiende muy bien. Tarifazo, tarifazo, lice llanamente. Eso es lo que más me vuelve loco porque no comprendo. No entiendo cuál es la lógica de un gobierno que se tira tiros en los pies manteniendo ese tipo de aumento, que saben seguro que van a generar un crecimiento mayor de la inflación. Te la voy a resumir. La gran remes, Alfredo, es un gobierno que tiene que hacer un trabajo sucio que nadie quería hacer y que le toca hacer a este gobierno y que lo hace a sabiendas de que se está disparando en los pies, pero le sirve en bandeja al gobierno que sigue una situación de precios relativos mucho más resuelta, que le va a resultar más fácil al gobierno que viene hacer lo que este gobierno no supo, no pudo o no quiso hacer. La pregunta que se hace la gente, yo te la hago a vos, ¿el gobierno sabe lo que está haciendo? Bueno, yo creo que sabe lo que está haciendo, en parte, y creo que está cometiendo algunos errores en los cuales hay debate dentro del gobierno. Me consta, porque tengo acceso a ciertas fuentes dentro del gobierno, que hay cierto debate con el tercer punto que te hago. A ver, ese que faltaba. Que es, bueno, que el dólar, cuando empezó la crisis, digamos, cuando empezó el nuevo modelo y asumió el gobierno, estaba en 40, ¿se acuerdan? 40 pesos con 30 el dólar mayorista, 41 el minorista. Así empezó el primero de octubre el modelo. Y el dólar desde ese momento fue para abajo. Y esa ida para abajo ayudó a bajar la inflación de ese 6,5 a ese 3%, digamos, para hacerlo más fácil. Pero ahora el modelo no lo deja bajar. El propio modelo le toca contra la banda, toca contra la banda abajo, rebota contra la banda abajo y no puede bajar. Solo puede subir el dólar. Y ese escenario donde el dólar solo puede subir, hace que haya cobertura de precios, por las dudas, cualquiera que tenga un insumo dolarizado dice, che, yo tengo que cubrirme un poco. ¿Cuánto va a subir la banda este mes? 2% le dicen. Bueno, entonces piso 2% de aumento de precios. Me tengo que cubrir por las dudas. Y además en un escenario donde me dicen que en cualquier escenario electoral podría llegar a subir, bueno, me cubro un poco más. Entonces ahí tiene un problema. El nudo gordiano del gobierno, más allá de las tarifas y más allá de la inercia inflacionaria, es que tiene que resolver este tema. Tiene que dejar que el dólar, además de subir, también pueda potencialmente bajar en Argentina.